Los play-offs de la Liga Mexicana de Béisbol arrancaron el día de ayer sin sorpresas en las distintas series y sí con suspensión por lluvia en uno de los encuentros. En el primero de los duelos, los pericos de Puebla dieron cuenta de unos tigres de Quintana Roo que no metieron ni las manos en el parque de los hermanos Cerdán. Nueve carreras por cero vencieron los poblanos a la novena del Chapo Vizcarra. Orlando Lara fue el pitcher ganador, Darick Barton y César Tapia se fueron para la calle en este juego. En un partido más cerrado, los sorprendentes Toros de Tijuana vencieron a domicilio a los aceleros del norte. La novena estada le dio la vuelta a la pizarra en el quinto rollo para conseguir la victoria cinco carreras por tres. Mark Serrano se adjudicó la victoria y Juan Sandoval el salvamento. La segunda blanqueada de la noche se efectuó en el parque Cucucán de la Blanca Mérida. El mejor equipo de la temporada regular, los Leones de Yucatán, sin muchos problemas se quedaron con el primero de la serie ante los Piratas de Campeche, con pizarra de cuatro carreras por cero. Johan Ernegrin puso su récord en un ganado sin derrota. El primero de la serie entre Sultanes de Monterrey y Bajeros Laguna se tuvo que jugar en dos días, ya que en la parte baja de la cuarta tanda, la lluvia irrumpió un duelo que se encontraba uno a uno. El primero tuvo que reanudarse hoy a las 13 horas, sacando a los Sultanes el triunfo de ocho carreras a dos. Edgar Torres consiguió la victoria en un partido en el que cuatro peloteros conectaron con Ron. El segundo juego de estas series se estará realizando este miércoles por la noche, con excepción del duelo entre Monterrey y Laguna, el cual fue programado para el jueves, día en el que las otras novenas estarán viajando. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.